Desde que dio a conocer su relación con Jim Velázquez, a quien le lleva 30 años de diferencia, Alina Lozano ha despertado la curiosidad de sus seguidores en redes sociales, pues muchos desean saber detalles de su vida personal. Lo cierto es que recientemente se viralizaron las fotos de su hijo. La intérprete de Nidia en Pedro el Escamoso ha destacado por mantener a su hijo lejos de las polémicas, por eso prefiere hablar de él pero no presentarlo a través de redes sociales o de las entrevistas que ofrece. Samuel Lozano Bordón es un joven de 16 años que nació en la relación que sostuvo Lozano con el cantautor cubano. Mijail Muicay Bordón, la expareja sentimental de Lina, de hecho comparte varias publicaciones en compañía de su hijo, quien al parecer también heredó las habilidades artísticas de sus padres para el cine, el teatro y la televisión. Se trata de un adolescente de tez blanca, cabello oscuro, que intenta dejar largo y con mucho estilo, pues su atractivo físico se ha robado a las miradas de muchos usuarios de internet, quienes han aprovechado el espacio para elogiar su belleza. Y gracias a las publicaciones de su cuenta de Instagram en la que recove más de mil seguidores, Samuel ha expuesto que es un amante de la fotografía, los paseos que involucran contacto con la naturaleza y la literatura. Adicionalmente, se muestra muy cómodo con la novia de su padre, con la que posan algunas fotografías. Lo que ha resultado curioso para muchos fanáticos de Lozano es que tan solo lleva 8 años de diferencia con Jim Velásquez, lo que ha dividido opiniones en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme los abren los comentarios. Adiós.